Esto va por mi hermano, escucha Acaba corrompido y yo no le he temido A ese cambio brusco que le ha sucedido Busco hacerme y el barrio me ha instruido A no fiarme y creerme para no acabar jodido Algunos han perdido, unos fueron amigos Otros externos historias llegaron a mis oídos Dejaron sus latidos, quedaron destruidos Inducidos hasta perderse por haberse metido Metidos donde no debían meterse Para verse fuertes entre los fornidos Versando yo sobre lo vivido en verso Perverso es el destino definido Nosotros no hemos ido, que lío Pero tío, yo que sé, yo solo te he seguido No te pregunté y otra vez te han perseguido ¿Qué has hecho personal? Esto no es divertido Los divinas porre, joder, no quiero ir al cuartel Gamberos haciendo gamberradas Adrenalina pa'l cuerpo mejor que nada Por estar aburridos acabamos corrompidos Demonio maligno que me ha conducido Bebido, fumado y corriendo Manda cojones y nos pillan, nos cagamos Dos putos pantalones Antes éramos inofensivos Paso el tiempo y mira lo que Nos hemos convertido Acaba corrompido y yo le he temido A ese cambio brusco que me ha sucedido He podido verme metido He tenido que echarle güibes Pero, ya te digo Mi amigo sin ir más lejos se ha corrompido ¿Yo qué hago? ¿Le sigo? Me es sencillo, va conmigo Demonios malignos que me hacen ir por el mal camino Y al final también me veo convertido Saca lo peor de mí por ser peor Que como era cuando lo conocí Y todo por este mundo de mierda que nos hace ser así El destino nos separó Y me hizo ser MC Supe de ti y de ellos Ninguno éramos santos Y tantos días Recuerdos que no se borran Porque el barrio siempre seguirá Mi memoria Acaba corrompido y yo no le he temido Acaba corrompido y yo le he temido Acaba corrompido y yo no le he temido Acaba corrompido y yo le he temido A ese cambio brusco A ese cambio brusco que le ha sucedido Acaba corrompido y yo entiendo Acaba corrompido y yo le he temido El destino nos presenta A ese cambio brusco que nos ha sucedido Acaba corrompido…